Bueno, entonces, como bien lo anuncian, en este momento me toca hablar de fisiopatología de la sepsis, enfocado a que hay de nuevo, porque de verdad hablar de fisiopatología es la sepsis. En 20 minutos es algo bastante maratónico. Mi especialidad va a ser anestesiología con su especialidad medicina crítica, y ahí están de donde estudié, de donde fueron mi formación académica, en esta primera pantalla. Entonces, listo. Para hablar de fisiopatología de la sepsis, toca remontarnos primero a la definición que hubo en 2016, en el cual aparece la definición sepsis 3, en la cual se establece un cambio de paradigma, y es que si analizamos la definición vemos que nos plantean que ahora sepsis es una difusión orgánica, y esa palabra es muy importante, difusión orgánica, que amenaza la vida, causada por una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Entonces, vemos cómo desde el punto de vista de la definición, migramos de una definición sistémica no específica, que era lo que nos planteaba el CIRF. Es decir, nos hablaba de una manifestación, por decirlo de alguna manera, de una manera corporal general, a una definición en la cual cada órgano, al parecer, tuviera una respuesta inmune diferente o apartada de la sistémica general. Digamos que esto es algo que nos llevaría a pensar desde el punto de vista de definición, y de esta manera, digamos, cada órgano se comporta de manera diferente durante la sepsis, y eso nosotros lo hemos visto siempre. No todos los órganos fallan al mismo momento, y no todos, digamos, tienen la misma manifestación orgánica, habiendo unos sistemas más susceptibles que otros. Esto, obviamente, está enmarcado dentro de la respuesta inmunológica que sea capaz de desencadenar o de montar el huésped. Entonces, por eso cambiamos esa definición a una respuesta inmunológica orgánica específica. Entonces, esto es un proceso bastante complejo, en el cual hay una interacción entre el patógeno y el huésped susceptible, en el cual normalmente tiene que haber un equilibrio entre variables inflamatorias y variables antiinflamatorias. Cuando hablamos de variables antiinflamatorias predominantes sobre la inflamatoria, que es hacia la parte izquierda de la gráfica, vemos cómo las personas tienen dificultades para depurar la bacteriemia o el proceso infecciosos del cual estemos hablando. A lo largo del tiempo van a desarrollar susceptibilidad a adquirir infecciones. Es decir, vamos a hablar de infecciones secundarias posterior al evento inicial. Perdón. Y también se puede dar el hecho de que se reactiven infecciones latentes, sobre todo virales, que ya bien todos conocemos cuáles son capaces de hacer eso. Pero cuando vemos una regulación hacia el perfil proinflamatorio es donde ya vemos todo lo que hemos conocido como la disfunción endotelial, en la cual el daño predispone a fuga capilar, vasodilatación, migración de linfocitos y polimorfonucleares, sobre todo polimorfonucleares neutrófilos al intersticio, que son los que van a mediar el daño orgánico y de esa manera se plantea que aparece la disfunción orgánica cuando los órganos son invadidos por moléculas inflamatorias. Es decir, hay un nicho allí inflamatorio que no hemos medido, que no se ha estudiado o que existen muy pocos estudios de cómo se da esa respuesta inflamatoria órgano a órgano. Y eso es lo que se plantea a partir de la nueva definición de sepsis, abandonar un enfoque global generalizado como un todo a estudiar órgano a órgano qué ocurre en cada uno. Entonces, sabiendo que esto nos lleva a la disfunción multiorgánica, hay que entenderlo como un espectro. Es una enfermedad que la podemos encontrar en muchas presentaciones clínicas, como les digo, desde el espectro donde prima lo antiinflamatorio y por allí se acuñaba un término que era el CARS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria compensatoria, hasta ir hasta el otro extremo donde predomina el perfil inflamatorio neto. Tener un equilibrio en estas dos variables, como lo dije, es lo que depende que en cierto punto al paciente le vaya relativamente bien durante su proceso séptico, pero pueden existir algunos de los dos perfiles y desde el punto de vista fisiopatológico que predomine uno sobre otro va igual a desencadenar malos desenlaces clínicos. Miren que ahora con el tema COVID, y si bien estamos en un tema no COVID, se puso muy de moda algo que se llama la tormenta de citoquina. Y todos hablamos de tormenta de citoquina, pero fíjense que esto es un término que está acuñado desde hace mucho tiempo y ahí abajo están referenciados los dos estudios en los cuales por primera vez se toca este tema, miren que uno es del año 89, otro es del año 87, en los cuales ya se hacían modelos de experimentación, ya sea inoculando en ratones, en conejos, perdón, inoculando moléculas inflamatorias como la interleuquina 1 beta o factor de necrosis tumoral, o inoculando moléculas antigénicas bacterianas tipo lipopolisacáridos en los cuales se desencadenaba una respuesta inflamatoria a nivel sistémico en dichos conejos y tomándose biopsia tisular, ya se veía como el proceso que si bien se ha descrito como algo sistémico, está migrando hacia los órganos. Y miren cómo en esta foto de microscopía vemos infiltrados neutrófilos en el intersticio, lo cual se plantea esta como la base de la disfunción orgánica. Ahora, no todos los órganos hacen disfunción al mismo tiempo y eso es donde radica, digamos, la diferencia importante a plantear como estudio a razón de la nueva definición. Fíjense cómo ya ha representado de manera esquemática esta fotografía del año, esta fue del estudio que se publicó en el 86, como esa fotografía en la cual ya se veía migración de polimorfos nucleares neutrófilos al intersticio de órganos y por disrupción de la barrera endotelial. Vemos cómo representado de manera gráfica, ya un poco más esquemática, aparecen dos moléculas importantes que se expresan en el endotelio y son las integrinas y las selectinas, porque al parecer polimorfismo de expresión en estas moléculas, ya eso es algo que bien todos sabemos es genético, cada quien tiene respuestas independientes a las diferentes noxias. Entonces, polimorfismo en la expresión de esas dos moléculas integrinas y selectinas van a predisponer a que la migración de polimorfos nucleares neutrófilos de alguna manera sea mayor o menor según, digamos, cada huésped sea capaz de montar una determinada respuesta inmunológica. Entonces, aquí, digamos, se abre una brecha para determinar qué forma de expresión de estas dos moléculas puede influir a que ciertas personas desarrollen perfiles inflamatorios mucho más agresivos que otras, e incluso perfiles inflamatorios que no puedan ser capaces de compensar. Y bueno, todo lo demás en la gráfica es lo que bien conocemos, disrupción de las uniones entre las células conformantes del endotelio, muerte celular como tal, que de esa manera también se facilita la migración de los neutrófilos. Y reacciones de óxido de reducción, que son las moléculas estas que están acá, pero me quería centrar más en el proceso fisiopatológico de integrinas y selectinas, que es como lo nuevo que hay en eso. Entonces, cuando ya vemos que estamos hablando de una inflamación que si bien es sistémica, pero que cada órgano está dando una lucha independiente, al parecer hay factores que hacen que ciertos órganos fallen y ciertos órganos sean capaces de defender. Y esa variabilidad la hemos visto persona a persona. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, fíjense cómo a nivel pulmonar, la aparición de ligandos inhibitorios de receptores de células epiteliales, es decir, inhibiendo la selectina e integrina, vemos cómo el pulmón es capaz de defenderse y hacer una respuesta compensatoria, siendo la respuesta inflamatoria mediada por macrófagos alveolares y neutrófilos. Y vemos que en términos general, en cada uno de los órganos que aparecen allí, que está pulmón, hígado y órganos hematopoyéticos, que está la médula ósea y el sistema linfático y sanguíneo en general, vemos cómo los neutrófilos se convierten en la constante de desencadenar dicho proceso inflamatorio a nivel tisular. Y de esta manera, cada órgano tiene una forma de compensarse. Cuando caemos, por ejemplo, miren el hígado, por ejemplo, cuando tiene una excesiva síndrome antiinflamatorio, vemos cómo son las células de Kuffer, las que entran en disfunción. Y otro tema también importante en cuanto a la no modulación de la respuesta inflamatoria, o no ser capaz de controlar ese proceso inflamatorio, vemos cómo la aparición del HLA-DR en nuestras células monocíticas y polimorfonucleares. O sea, las personas que expresan esta proteína, esta HLA, que es el sistema mayor de histocompatibilidad 2, quienes expresan HLA-DR son personas que van a tener mucha dificultad para modular procesos inflamatorios en caso de que se lleguen a presentar. Entonces, fíjense cómo de entrada podríamos, tipificando ciertas expresiones genéticas, podríamos evaluar perfiles inmunológicos en las personas que las hagan mayor susceptibles o no a desarrollar sepsis. Entonces, siendo esto algo bastante complejo de entender y de estructurar, porque existen definitivamente muchas variables que están en juego, vemos cómo existen factores que aparecen antes de que se dé el proceso séptico. Es decir, existen personas que tienen factores genéticos o factores adquiridos que son contribuyentes a la cese. Y también existen variables que una vez se da el proceso séptico, van a ser, se van a comportar como factores que perpetúan o hacen que la inflamación se dé una, de una, de una, de una, se presente con mayor gravedad. E incluso después de la sepsis, también hay factores que van a influir a que personas que pudieron modular una respuesta inflamatoria tengan una segunda reinfección. Y de esa manera, clasificándolos en antes, durante y después, es que les voy a mostrar las cosas en las que consideré que era importante mencionar que sería hacerlo nuevo, vendría a ser lo nuevo para puntualizar. Entonces, miren, las personas susceptibles, que es esta primera diapositiva que les muestro acá. Existen unas condiciones preexistentes, como por ejemplo linfopenia. En este estudio observacional publicado en 2018, vemos cómo, que es el que está referenciado en la parte inferior a la izquierda, vemos cómo se establece esto como un factor de riesgo, pacientes que tienen linfocitos por debajo de 1.100. Y se mencionan pacientes que puedan tener una linfopenia adquirida, como por ejemplo VIH-Sida. Son pacientes que de entrada tienen susceptibilidad a desarrollar sepsis. Si seguimos hablando del tema celular, permítanme volármelas el segundo ítem, los monocitos, como ya se los expresé, aquellos que tengan expresión de HLA-DR o aquellos polimorfonucleares neutrófilos o linfocitos que tengan expresión de CD274 o CD279, son personas que están predispuestas a que si llegan a tener un evento infeccioso tengan un mayor chance de desarrollar sepsis. Si hablamos del tema humoral, vean cómo existen publicaciones ya un poco no tan nuevas. 2009, que es la segunda referencia que tienen allí, la que está en el centro, vemos cómo las bajas concentraciones de inmunoglobulina, mencionadas allí, inmunoglobulina G por debajo de 100 mg por decilitro e inmunoglobulina M por debajo de 20 mg por decilitro, son factores de riesgo para desarrollar procesos sépticos. Al igual que la inmunoglobulina, tenemos polimorfismo genético en cuanto a la expresión de citoquinas y receptores. Hablando de moléculas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa con las dos variantes que están allí en esa diapositiva se constituye un factor de riesgo para desencadenar respuestas inmunes exageradas o procesos inflamatorios que tienden a la gravedad. Y polimorfismo, perdón, algo que no mencioné allí que es importante y son polimorfismos en los receptores to light, que también están encadenados, están inmersos en cómo se monta la respuesta inmunológica. Estos son variables que no podemos modificar porque van inmersas en la genética de cada persona, pero existen enfermedades de base adquiridas a lo largo del tiempo de la vida de las personas que los hacen susceptibles a desarrollar procesos sépticos. Y son los estados inflamatorios crónicos, bien todos conocemos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesos, enfermedad renal crónica y enfermedades cardiovasculares que bien todos hemos sabido que son entidades en las cuales son procesos inflamatorios crónicos y que personas que tengan estas enfermedades también son susceptibles a desarrollar sepsis. Otras variables que bien las conocemos también son el uso de esteroides sistémicos, fármacos inmunosupresores, personas que han tenido trasplantes de órganos que tienen que ser sometidos a terapias inmunosupresoras, son factores de riesgo que bien todos conocemos. Y déficit nutricionales como vitamina D y zinc, que son ambas han sido estudiadas y mirando si de alguna manera generar suplencias de la vitamina D podría de alguna manera cambiar el curso de la sepsis, suplirlas, pues hasta ahora no ha sido muy contundente que pueda favorecer un desenlace hacia supervivencia. Pero sí está bien establecido que aquellas personas que tienen déficit de vitamina D y del zinc pueden tener mayor susceptibilidad a desarrollar sepsis. Entonces esto es como el perfil antes de todas estas variables que les mencioné. Unas humorales, otras celulares que son genéticas y otras que son adquiridas a lo largo del tiempo. Vemos cómo ya cuando hablamos propiamente de la sepsis existe un tipo de respuesta inflamatoria en la cual se da una apoptosis masiva de linfocitos TCD4 y se desarrolla linfopenia de manera temprana. Este evento está muy relacionado con la expresión de HLADR, en lo cual todos sabemos que esto es una molécula mayor del sistema de histocompatibilidad en la cual se lleva a cabo el proceso de presentación antigénica. Y al parecer quienes expresan esta proteína, quienes expresan esta molécula, al momento de presentar antígenos se desencadena una respuesta no inflamatoria hacia favor de secretar citoquina, sino que el simple proceso de presentar el antígeno a los linfocitos TCD4 va a haber una activación apoptótica de estos, es decir, muerte celular, que lo lleva a una linfopenia. Y vemos entonces cómo, si bien pacientes que no estaban linfopénicos, que desarrollen linfopenia durante la sepsis, se va a convertir en un factor de gravedad y de mal pronóstico en cuanto a la progresión una vez la sepsis está instaurada. Y eso pues desencadena otras respuestas inmunológicas un poco más complejas porque definitivamente que se dé una adecuada presentación antigénica por el sistema mayor de histocompatibilidad 2, que es el HLADR al linfocito TCD4. De allí parte toda la cascada inflamatoria, activación de linfocitos B, que en definitiva no van a tener una buena regulación y se plantea esto como el inicio de una apoptosis que inicia siendo de linfocitos T y migra a linfocitos B. E incluso esta presentación anómara de antígenos o mal estructurada va a llevar a una sobreexpresión de interleuquina 10. Y la interleuquina 10 es la que se ha asociado a su sobreexpresión con la apoptosis de linfocitos B, incluso linfocitos B de memoria, que nos venían protegiendo contra infecciones antiguas y nos protegían contra reinfecciones. Es aquí porque se establece que los pacientes que desarrollan un proceso compensatorio sostenido en el tiempo son susceptibles a adquirir infecciones, de esta manera se explica parcialmente esto, o porque se dan reactivaciones o infecciones que ya habíamos superado a lo largo de nuestra vida, porque después de procesos cépticos se puede dar y es porque sencillamente hay una pérdida masiva de linfocitos B, es decir, es como perdemos nuestra inmunidad de memoria. Y bueno, además de que todo el proceso, todo esto que les he mencionado es inmunidad adquirida, vemos como el no tener una buena respuesta inmunológica o no tener de una manera adecuadamente estructurada el proceso inflamatorio en cuanto a nuestra inmunidad adquirida, nuestra inmunidad innata definitivamente no sabe qué hacer por sí sola. Y por eso se plantea que al perder esta regulación de linfocitos T, es por ende que los polimorfos nucleares neutrófilos en definitiva tienden a generar procesos inflamatorios mucho más agresivos, tener una mayor tasa de migración del componente intravascular al intersticial y desencadenar procesos inflamatorios orgánicos mucho más graves. Esto se ha correlacionado de alguna manera con la disminución de la estingucina 1-fosfato a nivel serio. El mecanismo por el cual se da esto no está muy bien dilucidado, pero se ha visto que personas que desarrollan este perfil inflamatorio que les acabo de mencionar y que tienen una migración masiva de neutrófilos a los órganos, tienen caída de esta molécula de la estingucina 1-fosfato a nivel serio. Entonces de esa manera podríamos estar explicando el daño orgánico, que es digamos como el cambio de cómo concebir la explicación fisiopatológica de la sepsis. No obstante, la médula, que es donde se forman todos estos componentes inflamatorios, sobre todo los polimorfonucleares, vemos como la aparición de formas inmaduras de polimorfonucleares combinados con una predisposición genética en el HLA tienden también a aparecer formas inmaduras en sangre. Obviamente esto es un efecto compensatorio de la médula tratando de optimizar la respuesta inflamatoria, pero por el contrario estas formas inmaduras lo que hacen es generar mayor migración de polimorfonucleares, exagerar la respuesta inmunológica, inducir mayor daño al endotelio y todas las repercusiones fisiológicas que bien sabemos que genera el daño endotelial, fuga capilar, vasodilatación, que se expresa como choque, coagulopatía, todas esas cosas. Y existe el después de la sepsis, para aquellas personas que pudieron o lograron modular esa respuesta inflamatoria, vemos como aparece también desde la médula ósea, aparecen células supresoras mieloides, que son unas líneas por llamarlos de alguna manera antiinflamatorias, que están inmersas dentro del grupo de polimorfos nucleares, que bien pueden ser granulocitos o también pueden encontrarse en fórmulas de monocitos, ambas células. Estas células supresoras mieloides, que son las encargadas de montar la respuesta contrarreguladora, puede perpetuarse en el tiempo y aparecer, después que se resuelve la sepsis. Que estas células se mantengan en el tiempo y que expresen perfil antiinflamatorio son las que también están, aparte de la pérdida de las células B y de los anticuerpos de memoria, estas células generan un perfil antiinflamatorio que predispone a que aparezcan nuevos procesos infecciosos. Entonces son esos pacientes que logramos modular nuestra primera respuesta séptica con la que vienen de la comunidad, pero luego desarrollan infecciones nosocomiales y terminan siendo igual de desastrosas como la primera. Entonces eso podría ser la explicación de por qué existen personas que persistentemente desarrollan procesos inflamatorios luego del inicial. Entonces, entendiendo, digamos, este tema que es un equilibrio entre lo inflamatorio y lo antiinflamatorio y manifestándole que los dos extremos son malos, los dos extremos son de mal pronóstico, pues cada persona va a montar una respuesta inflamatoria diferente. Los de la izquierda, pues los que son netamente inflamatorios y que eso desencadenan en muertes tempranas, existen los que desarrollan una respuesta inflamatoria que son capaces de compensar, pero luego caen en una respuesta antiinflamatoria, que son las muertes tardías, secundarias a infecciones y posiblemente ahí es donde encontramos las infecciones nosocomiales. Es decir, existen perfiles genéticos que nos hacen susceptibles a esto. O podemos encontrar las personas que son capaces de adaptar una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria adecuada, que son aquellos que posiblemente tengan un chance de modular la sepsis y salir adelante en este proceso. Entonces, con esto nosotros podemos armar perfiles, perfiles inmunológicos que todavía pues no están a la mano. ¿Qué tenemos hoy en día? Cosas muy macro, como por ejemplo, hacer un nivel de medición de ferritina y suponer que los pacientes podrían estar desarrollando un síndrome parecido a un síndrome de activación de macrófago, por eso la palabra laica es parecido. Pacientes podemos sencillamente hacer una medición de linfocitos, todos los días tenemos un hemograma a la mano, saber que la linfopenia es un predictor de mortalidad en un extendido de sangre periférica o que se han reportado formas inmaduras en los hemogramas. Esos son predictores de gravedad porque recuerden que los polimorfos nucleares inmaduros perpetúan y exacerban la respuesta inflamatoria. La relación neutrófilos-linfocitos, es decir, muchas formas inmaduras, pocos linfocitos, esa relación alterada es un factor de mal pronóstico y moléculas que ya bien conocemos como todos, que es la medición de procalcitonina, PCR, interleuquina 6, que hasta ahora son moléculas que para el diagnóstico inflamatorio son bastante inespecíficas por calcitonina con un papel muy importante en cuanto al tema antibióticos que ya bien lo mencionaron previamente en la charla. Entonces, si nosotros entendemos este proceso fisiopatológico y vemos que estas cosas nuevas que se están dilucidando, hablando de una respuesta orgánica focal, vemos cómo, por ejemplo, si tuviéramos a la mano citometría de flujo y podríamos identificar aparición de neutrófilos CD279 o que una persona exprese el HLA-DR en sus monocitos podría ser, digamos, una herramienta para decir que estas personas tienen un mayor chance de desarrollar sepsis y a futuro podrían haber estrategias de manejo en cuanto a poder ayudar a modular de una manera favorable la respuesta inflamatoria en este tipo de personas o sencillamente saber de antemano que son pacientes que tienen factores de mal pronóstico por su condición genética. De igual forma, cuantificar expresión de receptor para interleuquina 7 y para las formas inmaduras de polimorfos nucleares. Las dos moléculas que están inmersas allí son la lipocalina, 2 y la metalopeptidasa 8, que serían moléculas que de alguna manera si pudiéramos medir podríamos estar detectando durante la sepsis cuando se está desencadenando una respuesta inmune exagerada. Entonces, bueno, esto es de entender que sencillamente es una entidad bastante heterogénea en el cual, lo he mencionado muchas veces, es un equilibrio entre perfil proinflamatorio y antiinflamatorio, es decir, un perfil inmunostimulador por un lado y un perfil inmunosupresor donde ambos extremos son malos. Y desde el punto de vista de investigación, plantear que abandonar el modelo de enfoque unicelular, de estudiar molécula a molécula y de sustituir modelos en los cuales se evalúa solamente la cascada inflamatoria intravascular a base de endotoxinas y lipopolisacáridos, es importante empezar a estudiar órgano a órgano de ver cómo se comporta la respuesta inflamatoria allí, porque de esa manera también a futuro, si las investigaciones lo dan, se podría impactar en cuanto a frenar la progresión multiorgánica. Entonces, bueno, eso era lo que les quería expresar muy rápidamente en estos 20 minutos y saber que lo que les dijo, todo es un tema de equilibrio.